Entre la vía que conduce de Boquerón a Melgar existe una famosa formación creada entre el hombre y la naturaleza, se le conoce como la nariz del diablo. Esta roca, cuenta la leyenda, se formó cuando se comenzaba la construcción de la vía que comunica Bogotá con Melgar, en el sitio conocido como Boquerón. Se dice que esta montaña está hecha de una roca muy dura, conocida como pizarra, que es fuerte e impermeable. Cuando se comenzó la construcción de la carretera, fue necesario dinamitar la montaña entre el cañón de Sumapaz, haciendo un surco, una avena, donde pasaría la vía, en este punto se tenía que derribar parte de la montaña, se prepararon los obreros y dinamitaron. Al pasar la explosión, se dieron cuenta de la forma que había tomado la roca, hicieron tres detonaciones más, sin ningún éxito, y ya entre los obreros se tejía la leyenda de que el diablo no los iba a dejar pasar. Los ingenieros tuvieron una idea mejor, ya que la roca es muy sólida, cavarían unos metros más abajo, donde la roca se dejaba trabajar, y así la estructura no colapsaría, gracias a su extraña pero fuerte forma, así continuaron hasta llegar a Melgar. Poco después de comenzar a transitar los vehículos por esta vía, comenzaron los accidentes, ya que la vía era de doble sentido, pero lo más extraño era que los accidentes siempre se registraban cerca a la ley del diablo, así comenzó a hacerse mítica la estructura de gran tamaño, que no sucumbe al tiempo ni a la naturaleza. Ya en nuestros días y a grandes obras que se han hecho en este importante tramo, la vía de un solo sentido, el cual nos lleva a Melgar, y de regreso se utiliza un túnel que atraviesa la roca. Pero la nariz del diablo sigue ahí, poniendo todo el humo que explica en los vehículos que pasa, y sigue siendo un recordatorio e icono de la ciudad de Melgar, Tony. Gracias por ver el video.